Que si me escribes y no contesto Tú no te ofendas si no parezco El sentimiento yo no lo presto Es que no soy de nadie, no soy dueto Please don't take it personal If I don't check up here through the phone Me dices bipolar Porque un día quiero todo Pero al otro ya no me interesa verte más Me dices bipolar A veces fuego, a veces frío A veces noche, a veces día Pero soy real Vengo, me voy ya Yo sé cómo soy, but I know that I got it, it's just that's the truth And if you get offended, that's on you Every emotion I felt that time, so It hurts when you play to lose Been burned and I've been accused Yeah, 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 yeah Me dices bipolar Porque un día quiero todo Pero al otro ya no me interesa verte más Ah Yeah, yeah, yeah Me dices bipolar A veces fuego, a veces frío A veces noche, a veces día Pero soy real Y si me escribes y no conté esto Tú no te fiendas si no parezco El sentimiento yo no lo presto Esto es que no soy de nadie No soy de w-w-to Please don't take it by personal If I don't check a bit through the phone Whoa Me dices bipolar Porque un día quiero todo Pero al otro ya no me interesa verte más Ah Me dices bipolar A veces fuego, a veces frío A veces noche, a veces día Pero soy real Ah Me dices bipolar Me dices bipolar Porque un día quiero todo Pero al otro ya no me interesa verte más Ah Ah Me dices bipolar A veces fuego, a veces frío A veces noche, a veces día Pero soy real Ah 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 Ah